Esta es la voz del maestro Gilberto Cueva Fernández y también la voz de Manuel Silva Pichincucha y en algún momento escucharán la voz de tu hermano de Tugau y Osvaldo en esta entrevista ocurrida el día 10 de mayo del año 2007 en los estudios de radio Éxito de la Ciudad de Lima Escuchen amigos a Gilberto Cueva Fernández, Manuel Silva Pichincucha y a tu hermano Osvaldo Castillo Sorpresa en la vida pero muy, muy, muy significativas que impresiona de verdad que bueno, devuelve la tranquilidad, la alegría, la sonrisa se fue a dibujar en nuestro rostro después de tanto tiempo ¿Saben quién está conmigo en este momento? Un hombre que fue parte de mi vida artísticamente y también en el terreno amical hablo de Manuel Silva, famoso Pichincucha, un elemento tan conocido en el mundo del canto, de la guitarra, del sentimiento hemos tenido la suerte de trabajar al lado de él muchos años, un Yemsa cuando Yemsa era Yemsa sigue siendo por supuesto la primera fábrica, aunque ya no lo he dicho, pues no, fábrica Mátricos pero siempre la industria más importante en lo que a música se refiere tantos días, tantas noches, tantas veladas, tantos minutos de alegría y felicidad en Yemsa al lado de Manuel Silva y está con nosotros aquí y no podemos contenernos la emoción y por supuesto el deseo que tenemos de que ustedes escuchen la voz de Manuel Silva cuando los saluda así Muchas gracias Gilberto, muy emocionado encontrarme en este espacio de Serenata Errante y cuando tú haces esos comentarios de años atrás cuando pertenecíamos a la primera de discos Yemsa Odeón del Perú me trasladas por un instante siquiera de revivir esas añoranzas, esos mil y un recuerdos Si los silencios hablaran, cuántas cosas podrían revelar de nuestra vida en Yemsa tantísimos años juntos pero hay una vida que te digo diferente a la de ahora todo era armonía, todo era tranquilidad y todo era esmero en fin de que nuestra compañía, al fin de que nuestra compañía cada vez se supere más y más y creo que hemos logrado conseguir nuestro objetivo porque hemos trabajado a fondo Manuel y esto me enorgullece enormemente con gente que ya no habrá nunca más esos personajes que conformamos la familia Yemsa ya no están más sin embargo nos queda por lo menos el recuerdo de aquellos tiempos que no han de morir jamás en nuestra memoria, no es cierto unos recuerdos imperecederos, recuerdos que siempre viviré en comentarios de la gente de ese entonces creo que son cosas imborrables Tengo una sorpresa para ti una sorpresa bastante significativa después te explico ¿Escuchamos este tema? No comento nada hasta que no lo escuchemos Yo te he querido, yo te amo Un semi, un semi parecido Uno que está contagiado de mi yo Yo diría claro que es tu segundo yo o tú eres el segundo yo de él Es un amigo que me ha tenido la suerte de conocerlo Cuando yo escuché esta canción yo pues no tenía la menor duda que se trataba de Manuel Silva Bichincucha pero sin embargo no es Es un gran amigo, es un caballero a carta que va a dar, es el doctor Osvaldo Castillo Es el gerente general de Macca Coque Vas a tener la oportunidad de conocerlo ojalá que podamos cumplirnos todos en una fiesta, en una reunión Él está comprometido con nosotros para acompañarnos el día primero de julio Y le va a dar mucho gusto conocerte y a ti también le va a dar mucho conocerlo a él Son gente con quienes se puede conversar fácilmente sin ningún signo, sin ninguna huella digamos de resquemor, ni de sentimiento ni de envidia, ni de parte de él ni de parte de él Él tiene un estilo muy peculiar Él canta así y tú también es una forma de cantar que yo la comparo mucho con esto o me equivoco Sí, este, un poco que me extraña y me regocija al mismo tiempo escuchar el parecido Bueno, no sé Es su forma de interpretar Claro, eso te va a decir Él no copia, él no trata de imitarte sino que es una cosa absolutamente espontánea y natural Es lo más valioso en este gran amigo nuestro que vamos a conservarlo por mucho tiempo Y a propósito, Manuel Silva hablando ya de ti ¿Tienes alguna grabación ya después de la que hicimos en Ibsa? Ninguna Mira, este, he dejado de grabar muchísimos años este, pero eso no quiere decir que yo haya abandonado en seguir abrazándola a la guitarra, ¿no? Claro Es constante porque tú sabes, sin ella no no estaría tranquilo Desde la figura de la guitarra la verdad que es lo que más nos gusta y la acariciamos con mucho cariño cuando agarramos la parte de la cinturita de la guitarra con mucha ternura ¿No? Claro Muy bien ¿Y cuándo me traes alguna producción tuya? Porque las que tengo yo las tenía solamente era en discos, ¿no es cierto? Así es En aquel entonces todavía no había CD, ¿no? No había No había A ver si me haces la caridad de traerme un ejemplar ¿Sí? ¿Sí? Cualquier momento Sí Y bueno, otra cosita ¿A qué debo esta visita tan importante tan significativa, Miguel y Manuel Silva? Mira, como dije estoy siempre constante con la guitarra no puedo dejar de de dominar tratar de dominar el diapasón de la guitarra estoy inquieto todavía sigo, sigo haciendo labores artísticas y justamente el propósito de mi visita también es primero para saludarte Gracias Y pero valga la redundancia que no sea 4 y 25 minutos Quiero molestarte no me estoy por acá No, no, no no hay ninguna manera contame para mí es una gran insatisfacción me encuentro muy feliz con tu presencia Gilberto este yo en esta oportunidad vienes simplemente para invitarles a tu audiencia de serenata errante ¿no? y a todos los amigos que gustan de la música popular andina en esta oportunidad estoy presentándome un concierto de guitarra y canto en el himna de Miraflores este 24 jueves 24 de mayo ahora 7 de la noche me estaré presentando en el himna de Miraflores 4 y 26 minutos Manuel Silva se lo presento Maestro Manuel que está el maestro Manuel Silva en estudios las cosas felices hay que decirlas cada momento cada rato estamos aquí con Manuel Silva y mencioné el nombre con mucho respeto y mucho venido del doctor Osvaldo Castillo se encuentra en este instante en este instante se encuentra en Junín está escuchando está en sintonía y me guía el doctor Castillo ¿me escucha? Sí, Gilberto buenas tardes aló amigo doctor Osvaldo Castillo doctor Osvaldo Castillo Junín escucho Gilberto buenas tardes en realidad una emoción compartir su programa y he tomado conocimiento que está el maestro Manuel Silva en estudios doctor Castillo le doy una sorpresa bastante agradable ojalá que lo tome así está aquí la persona que canta exactamente exactamente con el mismo sentimiento que canta Osvaldo Castillo está aquí Manuel Silva se lo presento Maestro Manuel buenas tardes muy buenas tardes Maestro una emoción y una alegría de bueno por lo menos por el lío telefónico conocerlo de verdad que me siento muy alegre muy contento quiero decir que usted para mí es una referencia y un gran músico y una gran alegría de verdad de por lo menos estar hablando con usted y ya me ha comentado bastante Gilberto y parece que cualquier momento la circunstancia nos va a unir para seguir conversando y abrazarnos y hacer un diálogo musical muchas gracias Maestro Manuel en verdad una gran alegría y estoy a plena disposición de poder coordinar y ojalá que se vea de verdad ese encuentro entre el maestro y su alumno que humillante para mí un abrazo muy bien gente noble gente sincera gente modesta hasta el infinito y eso vale mucho es el máximo tesoro que pueden tener los hombres guardar esa sencillez y los grandes hombres son así por eso Osvaldo Castillo y por eso Manuel Silva van a hacer una ruta siempre de progreso de admiración y aplauso de todos mortales de todos los que tenemos la suerte de alternar con ellos muy bien estamos hablando ahora de una bonita reunión que propicia Manuel Silva que lo va a efectuar el día 24 en el himna de Miraflores esto está entre la avenida Arequipa y Angamos el jueves 24 a las 7 y 30 de la noche como invitado de honor va a estar el maestro Jaime Guardia el gran charanguita el máximo exponente del charango y del canto también como es nuestro amigo Jaime Guardia fue fundador del gran grupo Lira Poxina después ha estado en calidad de solista pero con el aplauso siempre de todo el público estamos abordando ya el minuto 20 tenemos ahora no sé estamos aquí un poco confundidos hay muchas llamadas telefónicas en fin pero tenemos algo importante si a propósito de la visita de nuestro amigo Manuel Silva acá tenemos una versión de él para que ustedes disfruten de la versión de nuestro amigo Manuel Silva el maestro Manuel Silva Pichincucha 4 y 31 minutos caramba Oswaldo Castillo o Manuel Silva Manuel Silva u Oswaldo Castillo son tan similares yo me honro en realidad tenerlos a los dos aquí en nuestra programación están dando un poco de realce y categoría de este programa que está un poco debido a venido a menos últimamente con canciones de los errantes y errantes eran todos los días no es posible ahora sí me siento feliz de la vida porque tenemos gente que vale la pena que ustedes me escuchen bien acá tenemos otro temita yo jamás les podría aburrir con las canciones de Manuel Silva ni de Oswaldo Castillo hay un temita que nos habían solicitado por teléfono es este bueno que escuchamos siempre con la presencia de Manuel Silva Pichincucha no sé cómo agradecer la presencia de Manuel Silva aquí estar reviviendo cosas que las creíamos muertas o un poco muertas con su presencia él revive evidentemente todos aquellos momentos felices que pasamos en Yelza él me ayudó mucho 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 para que despertara mi inspiración en algo para que sirva de algo a la compañía y en el medio ponía los títulos a los romplay a los discos y también hacía los textos de la presentación de los diferentes discos y fácilmente uno se inspiraba escuchando la guitarra de Manuel Silva en títulos tan románticos tan significativos como por ejemplo mi guitarra mi canto y mi llanto ¿otro título te acuerdas? a ver a ver tanto como no llorar otro mis alegrías y mis tristezas llora conmigo guitarra a verdad o sea que era un poco útil y en Yemsa en el tiempo aramba creo que estabas en la plenitud de tu de tu creatividad en Yemsa bueno muchas gracias años grande y